Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y estamos aquí con Egipto Estamos en una batalla muy muy difícil, mirad como tenemos nuestras tropas, mirad las suyas Las suyas es una horda, una horda inmensa, 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 inmensa de guerreros con lanzas Sí, pero casi todas las tropas suyas son de 120, tengo que hacer aquí una... un intento de... es que no sé cómo explicarlo Un intento de... ¿cómo explicarlo esto? De estructura defensiva, ¿no? De ejército defensivo Muy muy bestia, bastante más bestia de lo que estáis acostumbrados Entonces no sé si va a gustar o no, pero bueno, vamos a empezar a traer a los carros por aquí Y los elefantes por aquí, lo bueno es que no tienen ni arqueros Tienen arqueros y tampoco tienen... ¿cómo se llaman los otros? Hostia, un poco espeso, eh, la verdad, ni arqueros ni jabarineros, no me sale, escaramuzadores Ahora me ha salido Vale, vamos a darle aquí un poco de velocidad al asunto porque si no no acabamos nunca La verdad es que no tengo muy claro que vayamos a ganar esta... esta batalla Pero intentar, por supuesto que se va a intentar Volverse locos en principio, no se pueden volver locos, eso sí, me los pueden desmontar como quieran Eso sí que es verdad Pero bueno, vamos a intentar que eso no suceda Y ya está Vale, estos que no huyan Y vosotros Uh, me los están disparando Vale, bien Sobre todo si es porque os habéis dejado ya la tropa Vamos Vale, además se van a quedar quietos, ¿no? Si tontos no son Rápido, rápido, rápido Vayámonos Y ahora lo que tenemos que hacer, pues... No podemos estar aguantando No, se me desmonta ¿Esto qué son? Vamos a ver si los pillamos ¿Qué hombres? ¿Vosotros ya os estáis viniendo abajo? Claro, no paran de tirarme con honderos Ah, sí voy a acabar yo Es imposible Y menos si no avanzan No puedo luchar contra ellos Es imposible Así que vamos a intentar venir por aquí Ala, uno menos Y ahora por los piqueros Tú vente hacia aquí Tú vente hacia aquí No, ¿esto qué son? ¿Esto qué son? Vale, son honderos Estas picas Pues es que ya veis cuántas picas quedan Bueno, vamos a avanzar con los elefantes ya Que creo que va siendo hora Y vamos a por estos lanceros Estas caballerías que vengan aquí Y estos, pues oye Poco a poco Sí, ahí voy a perder Lo tengo clarísimo Así que estos dos Estos dos Los voy a pasar hacia aquí Uf, me están machacando No a base de bien, no Lo siguiente a base de bien Hacia aquí Vamos Y ahora Vais a perseguir a los honderos Porque si no Bien Y ahora vosotros Meteos aquí Vamos Vosotros veníos por aquí Muy bien Vamos Creando el caos aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar el caos Y, pues Destruir las unidades Lo antes posible Aquí vamos a meter A nuestros carros Bien Y una vez ya estén metidos A la carga Se ha dicho Vale Ahora sí que necesito Que salgan ya Vale A ver aquí Esas unidades ¿Veis que quedan aquí? Vale Vamos a por ellos Vamos Salid 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 Vamos Vamos Estos se han vuelto locos Espero que no Estos son honderos Va Que aún se puede ganar Son lanceros de leva Quedan un montón Vamos a animarlos un poco Hombre Esta elefante Es que se me ha vuelto loca Sí, ¿no? Y eso es huyendo Pues bueno Pues mirad De momento Si me huyen Pues tampoco pasa nada Quiero que vamos a intentar hacer Va a ser Ahí estamos Vale Aquí como va Vale Irba Y eso es bueno Estos que cargan aquí Ya Lo malo es que Me van a destrozar A los A los elefantes Al final me los destrozan Lo sé Pero bueno Si es algo que tenemos que pagar Pues se pagará No, vosotros no nos vengáis aquí Eso sí Esta caballería sí Que se venga Rápido Honderos Y honderos Oye, pues vinita por estos ¿No? Que se han vuelto locos Sí Fuera de control No sé por qué están fuera de control La verdad Pero bueno Ahí están Fuera de control Venga Dad vueltas Dad vueltas aquí Dad vueltas Y más vueltas Y aquí Mira Si los vais pillando Pues casi que mejor Vamos a por ellos Que no sería Que nos ganan Por los proyectiles Al menos eso Vale Ahí me queda uno ya Estos son lanceros de leva Confiados Vamos a por ellos Y estos están a punto de huir Oye Que quizás Quizás Me salvo al Ahí está Ahí está Machacad Machacad Pero Dirt rápido Venimos para aquí vosotros Y estos que ¿Cómo vais? Ah Estabais bien Vamos Píllalos ahí Machácalos Y aquí ¿Qué nos queda? Lo que nos queda Es eso Cargar Cargar Y cargar Hacia adelante Vamos Vamos Estos están a punto de huir Vale Me gusta Y estos en principio también Si Huyen Bien A estos traerlos hacia aquí Y estos que huir ya o no Están vacilantes Pero ¿Sabes eso que no? No se cansan de estar vacilantes Que la verdad es que ha sido una pena que me los pillasen Vosotros podíais venir aquí Y vosotros aquí corriendo Va Saca así un municio No pasa nada Ataca Están confiados ¿Tú te crees que pueden estar confiados aún? Y estos que confiados Nada Ahora los pillamos Los machacamos Y estos aquí Que corran A ver Nada Eso no hay manera No los pillamos Vamos Ya sé que solo estoy haciendo aquí cosas con la caballería Pero es que Aparte de que ha sido una matanza muy muy bestia por su parte No, no los pillan Oye, pero ¿Por qué os esquivan? ¿Puedo saber por qué os esquivan? Estáis agotados Sí, pero Venga A por estos Vamos Los pilláis Venga Que sí que los pilláis Ahora Ahora sí Vamos Venga, media vuelta ya por ellos No sé quiénes han ido Pero me lo imagino Ha caído toda una unidad Uff Me va a salir carísima esta batalla A ellos también, eh Están vacilantes Siguen sin huir Gracias Me los llevo Porque les quedan esos honderos tribales aún Vaya Vaya tela A ver dónde están mis carros Vale Se van Ataca aquí a estos honderos Y tú ya los pillarás Vale A ver, aquí qué es ¿Los pillamos o no los pillamos? Venga, vamos Vamos Vete tú aquí Hacia aquí atrás Y ahora con estos A ver si pillamos a estos desprevenidos Y fuera Y estos, pues nada A ver si los pillamos aquí Vamos No se os ocurra disparar No se os ocurra Venga Está agotada Espero que esa también A ver, vosotros ¿Cómo vais? Venga ¿Eh? ¿Dónde está su general? Aquí Vamos Vale Vale, aquí Ganadme, por favor ¿Estos carros qué? A ver Que si la pierdo La voy a perder Muy, muy Pero que muy justo será Oye Los peltastas también Que se metan aquí Junto con los elefantes Junto con todo lo que tengo Vamos, vamos, vamos Vamos No os dejéis No os dejéis Estos como van Ganando por poco Bueno 16 ¿Y aquí qué dice? Dicen estos 52 Media vuelta Y machacadlos Y media vuelta Hacia aquí Y machacamos más Ahí estamos Bien Bien Bueno Nuestro general Ha caído Pues una lástima Estos tirados Hacia aquí Venga va Ha caído A manos de unos De unos Venga Vamos Que hay supernuméricas Nuestras Y aquí ¿Qué tengo? Al elefante Este solo ¿No? Bueno Este elefante Tiene que estar Bueno Ir haciendo Vamos Vale Estos se empiezan a retirar Bueno Se empiezan a retirar Que se entienda bien Que simplemente Están vacilantes Vamos a darle un poco De tralla A esto Uf 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 Pilladlos Pilladlos Pues no nos queda más Que empezar a enviar Aquí a las unidades Pilladlos Por favor Por favor Pilladlos Bueno Habéis perdido ya dos Vale Si ya no nos queda Otra cosa Que dejar que esto corra Y que estos Aparte de estar confiados Oh que rabia Porque les da la tiempo A lanzar una andanada ¿Verdad? No 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 Victoria Finalizamos batalla Vamos a dejarla así Esta batalla Durado 13 minutos 13 minutos Y eso que Él está dando Hacia adelante Y hacia atrás Aquí podéis ver Que si no es por el general No ganamos Ni hartos de vino Lo que me decía la IA Es que tampoco Íbamos a ganar Íbamos a perder Segurísimo Ellos con 2000 unidades Nosotros con 815 Y si bien es cierto Que los honderos Se han puesto las botas Y a mi me han muerto Esta de honderos Esta de caballería Esta de caballería Los espadachines con coraza Estos me han muerto seguro Estos piqueros también Pero bueno La mayoría me ha huido O sea que tampoco He tenido tantas bajas Entonces 2 3 3 3 Y quizás 4 4 4 bajas seguro Y es que el general Que ha muerto Y por lo tanto Voy a perder la experiencia Mirad los elefantes Han puesto las botas Esto Más esto Ya son unos 1100 Ya no he podido calcular más No, no Hemos perdido más todavía ¿No? Esto, esto, esto Bueno Pero mirad Que ha quedado de su ejército Por lo que vamos a matar A la Es que los vamos a matar Evidentemente Que vamos a matar A los prisioneros Y vamos a ir a por ese ejército Pero ya Bueno, no Que se tenga que ir regenerando Total Solo ha quedado viva una unidad Y yo con esto No puedo capturar Es imposible capturar Otras familias Otras familias Ahí estamos ¿Tú te vas a venir? No, claro Tú te vas a venir aquí Pero ya Y esta batalla Va a ser distinta De hecho Va a ser muy distinta Porque Mirad todo lo que tengo Y lo tengo Muy, pero que muy bien Siguen teniendo muchísimos Sonderos Pero Yo aquí tengo los piqueros enteros Y todos Y bueno En un principio No da tiempo Pero ¿Sabéis qué? Que ya que he ganado La otra por los pelos Y con 800 tropas ¿Por qué no voy a ganar esta Con 1800 tropas que tengo? El ejército era muy parecido a este De hecho creo que voy a mirar Los garatas hacia delante Que coman piedras Oh, han salido Han salido a campo abierto No sabéis lo que habéis hecho Campeones No, no lo saben Tienen mucho proyectil Eso es lo único que me molesta Muchísimo proyectil Pero bueno Comenzar el despliegue Esto es para que Tampoco Tampoco os podéis quejar esta vez Porque habéis tenido más batallas Que ninguna otra vez Vale, piqueros Hombre Oye Me gusta como lo han puesto Mira, la única diferencia No, esto lo voy a dejar aquí delante Y sí que huyan Vale, piqueros Por favor Que el flanco Sea imposible tomarlo Ni por una Ni por ninguna Oye, oye, oye Qué guapo Vale No, lo que pasa es que las caballerías A mí me gusta llevarlas así Más o menos juntas Así que todas las caballerías aquí Y el general se va a venir aquí Con los elefantes Vale, pues sí Venga, vamos Lo que la verdad es que van a venir ellos ¿No? A ver, ¿vienen? ¿O lo estoy yo soñando esto? No, no Vienen, vienen No, ahí se van a quedar Vale Pues bueno Como soy yo el que tiene que ir Pues nada Poco a poco Y buena letra Me rompe la estructura Siempre me rompe la estructura No acabo de entender por qué Vale, a ver Vosotros ¿Están viniendo? Ah no Es el efecto de Buenísimo el efecto Vosotros Vais a venir Aquí también Perfecto Y esto en principio No tiene por qué descolocarse Que yo Que yo sepa ¿Eh? Vosotros aquí No, caminando también Hombre Y vosotros sí que caminando Tenéis que venir hasta aquí Y mi caballería Que está oculta Pues se va a venir aquí Corriendo No, no hace falta Caminando Ah, por cierto ¿Y estos qué? Uy, 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 uy A ver ¿Vienen? Ah no Simplemente se han reposicionado ¿Pero por qué no ven a las tropas? No, pero no corráis ¿Por qué corréis? Teníais que correr un poquito solo Esto ha pasado ya de castaño oscuro Vale Entonces a la caballería Aquí Sin problema ¿Seguimos estando? ¿Seguimos siendo invisibles? Ah no, mira Estos los ven Vale Oye, pues de mientras Vosotros es el grupo 1 Tú Y tú Seis el grupo 2 Y vosotros El grupo 3 Y mi caballería Evidentemente El grupo 4 Vale Hemos llegado Y aquí parece que No quieren saber nada de nosotros Vale Vamos a correr un poco No me dejo nadie atrás Parece ser que no La caballería ¿Por qué está tan separada? No corráis Vale, vale, vale Estos están a punto de llegar Así que Vamos a ver si desde aquí ya llegan Desde aquí no llegan aún Vale Lo que sí que vamos a hacer Es un focus aquí Vale Y vosotros De hecho Mientras ya estas unidades Entran todas en Vamos a tirar esto Para hacia adelante Pero corred Ahí vale Ahora sí que corred Esta caballería La vamos a poner aquí Y los refuerzos Vosotros que como vais Vale Sin correr Sin correr Que tenéis que llegarme frescos Vosotros sí corred ya Vosotros también Y los carros Que empiecen ya la fiesta Porque además Seguro Pero seguro 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 Que nos va a venir genial No sé por qué Los elefantes Se han vuelto locos La verdad es que Es algo que Que no entiendo Vale Vosotros Paraos ya aquí Sí, sí Kataken Kataken Vamos No os dejéis de mover Y vosotros Hasta aquí habéis llegado Sí Y ahora para atrás Vamos Vale Esto que han hecho aquí No nos ha supuesto Absolutamente Nada Ya la caballería Todos hacia aquí Estos son honderos Honderos Y lanceros Yo creo que ahí se han equivocado Al atacar Pero bueno Están atacando a nuestro general Nada, no hay problema Y esto que me ha quedado así Un poco apelotonado Vamos a sacarlos Y vamos a llevarlos Hacia aquí Vale, ¿dónde están mis carros? A ver, general General, ¿dónde están? Mira, está ahí Vale, perfecto Pues estos son los que se van a encargar No, no, no El general Bueno, ahora ya quien sea Ahora ya no importa Se van a venir por aquí Y estos Los vamos a avanzar Hasta aquí Vale, ¿cómo voy? Voy muy bien Sí, vamos, perfecto Estos que se metan aquí En combate Y estos elefantes Ahí estamos Vale, aquí los carros Lo están haciendo Súper bien Y vosotros ya veníos aquí Y ya está Ciudad tomada ¿Estos qué? Estaréis pelando bien, ¿no? Vale, vosotros de aquí Ya os vais a ir aquí A estos honderos de aquí Vale, vosotros Disparad aquí ¡Anda! Mira quién hay por aquí Estos lanceritos Vamos a por ellos Este flanco está más que ganado ya Y ahora vamos a por esta de honderos No La vamos a continuar Y así Nos llevamos un poco de experiencia Bueno Tampoco se ha alargado Excesivamente, ¿verdad? Bueno, yo Eso es lo que creo, ¿eh? Que igual vosotros Luego me decís ¡Oh! ¡Nah! No creo que os quejéis Porque se alargue algo Vale, vale Dejad Vale, he matado al general Perfecto De hecho Ese era una de las cosas Que más me interesaba ¿Queréis dejar de disparar? Bueno, no Va, abandonamos batalla Yo creo que ya hemos subido A algún nivel que otro Y lo vamos a dejar aquí Pero no sin antes Que veáis Cómo conquistamos la ciudad Vamos a ver Cómo ha ido esta batalla Los galatas Se han matado a cero He perdido mucha caballería He perdido bastantes piqueros De hecho Ha sido lo que más he perdido Y he perdido Haber perdido Tres carros ¿Puede ser? Aproximadamente Bueno, una victoria decisiva De dos mil tropas Que nos han sacado Han perdido En 1837 Casi el ejército Que nosotros Les habíamos plantado delante O sea Eso viene a ser Que casi cada uno De nuestros Soldados Ha matado a uno de los suyos Que no ha sido así Evidentemente Ya que Los carros Han puesto las botas Y los elefantes Bueno, 105 bajas En el poco rato Que han estado luchando Me parece Muy, muy algo Pero muy, pero que muy bueno Después Esta unidad Creo que ha sufrido Tantas bajas Porque creo que la he metido En combate No creo que hayan sido Todos proyectiles Lo dudo mucho Esta abriña se ha portado Muy bien Esta también Y estas dos Por bueno Han hecho su función Matando a unos pocos Así que Estoy contento Con el ejército Teníamos que vengarnos Y creo que Esta era la mejor forma De hacerlo Ocupamos Porque esto era nuestro Espero que no hayan Destruido nada A ver No, parece que está todo igual Perfecto Vale, que pasa aquí Atención Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad y suscribiros Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego